Eres muchacha bonita, tu hermosura me fascina, tu mirada me provoca. Yo no sé qué voy a hacer, solo te pido una cosa, no me olvides vida niña, este amor que yo te tengo. Es amor de lo mejor, si acaso tú me dejaras, moriría vida mía, mi corazón no resiste. No sé, que tú te alejes de mí, yo te quiero tanto, tanto, que jamás podré olvidarte. Cuando miro en tus ojitos, no hago más que suspirar. Si acaso tú me dejaras, moriría vida mía, mi corazón no resiste. Que tú te alejes de mí, yo te quiero tanto, tanto, que jamás podré olvidarte. Cuando miro en tus ojitos, no hago más que suspirar. No hago más que suspirar.